¿Has visto alguna persona que mientras estás hablando hace esto? ¿O tal vez desvía la mirada mientras tú estás conversando? ¿O se tapa la boca mientras te está dando algún mensaje? Pues todo eso tiene un significado. Tú deberías estudiar el lenguaje corporal, sobre todo si deseas comprender más el mensaje que te están dando. Si quieres crear una impresión positiva, si quieres mejorar tus relaciones y si quieres tener más progreso en tu desempeño en todas las áreas de tu vida. Tú deberías estudiar las microexpresiones corporales porque sabes que el mayor porcentaje de asertividad en una comunicación tiene que ver con nuestros gestos y nuestros movimientos corporales. El lenguaje corporal es una forma de comunicación. También se le conoce como comunicación no verbal. Suele realizarse de forma inconsciente. Es decir, tú no te das cuenta de esto. Pero cuando lo aprendes se convierte en una herramienta súper poderosa. ¿Cuándo y dónde utilizarlo? Con todo mundo. Amistades, pareja, familia. Sobre todo cuando quieras profundizar más en la relación. Primero, observa el tamaño de las pupilas de la persona con la que estás hablando. Se ha demostrado que cuando una persona siente comodidad y le agrada lo que está escuchando, habrá un ligero aumento de la pupila. Para muchos puede ser imperceptible, pero cuando lo pones en práctica cada vez se volverá esto más y más normal. Las pupilas se dilatan cuando hay cambios de luces en el entorno. Sin embargo, si no hubo un cambio en la situación del ambiente y hubo un cambio en el tamaño de las pupilas, te habla de la que persona con la que estás comunicando realmente está interesada en lo que estás diciendo. Dos, el contacto visual prolongado. Cuando una persona te está observando y mantiene su mirada sin pestañear ni una sola vez o muy pocas veces, es una persona que está tratando de convencerte y no quiere que se note que no está totalmente convencida de lo que está diciendo. En pocas palabras, que está tratando de engañar en diferentes direcciones. El contacto visual implica que pestañemos de forma natural y si lo hacemos varias veces es normal. El mantener la mirada rígida, eso sí no es normal y genera pues una sensación de desconfianza. Tres, mirar hacia los lados mientras tú estás hablando es una acción que tiene un significado negativo. Significa aburrimiento y que busca salir a toda costa de la situación. Estás como explorando una ruta de escape. Cuatro, tocar la nariz mientras estás hablando es otro gesto muy conocido del lenguaje corporal. Para muchos afirman que es que la persona está mintiendo. Lo que pasa es que cuando no hay coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, se genera una especie de cosquillero al haber un aumento en el flujo de la sangre para poder controlar esa diferencia entre el pensar y el sentir. Pero no solamente puede ser que esté mintiendo, también habla de que está enfadada o la persona está molesta. Cinco, cubrir tu boca con tu mano mientras estás hablando significa que la persona está guardando un secreto que hay algo que no quiere decir o algo que quiere evitar que salga a la luz. También el tono y el volumen de la voz tienen mucha importancia. Cuando una persona en una charla aumenta el volumen de la voz es porque quiere marcar esa frase que está diciendo o porque quiere imponer alguna afirmación que está haciendo. Seis, la sonrisa falsa. Cuando una persona sonríe pero no lo está sintiendo, vas a sentir esa incoherencia porque va a ser la mueca de la sonrisa, pero el rostro no va a expresar ninguna emoción. De esa manera vas a detectar cuando alguien está forzando que sea una mueca de alegría. Siete, apoyar la barbilla sobre las manos también tiene un significado. Si la palma de la mano está abierta, habla de falta de interés o incluso aburrimiento. Si la palma de la mano está cerrada, la persona está evaluando todo lo que estás diciendo y lo que se está haciendo. Por cierto, este es un buen momento para suscribirte ahora mismo. Ocho, cuando tiene la persona la cabeza en alto y la barbilla hacia adelante, es un signo que expresa poder, liderazgo, pero también puede expresar agresividad. Así que esta microexpresión no debe ser usada constantemente. Tocarse la oreja ligeramente está señalando que la persona que lo está haciendo está dudando de lo que está escuchando o quiere bloquear lo que está escuchando. Diez, rascarse el cuello mientras estás conversando. Habla de que la persona no está muy segura ni de lo que está diciendo ni de lo que está escuchando. Once, cuando la mandíbula está rígida, el cuello tenso y la sensación de rigidez en el rostro, los hombros también rigidez, habla de que la persona se está sintiendo incómoda e inconforme. Doce, a sentir con la cabeza varias veces está hablando de interés y acuerdo. Si el gesto se realiza con mayor velocidad, significa que quiere escuchar mucho más sobre el tema. Trece, brazos cruzados con los pulgares hacia arriba está indicando que la persona se siente orgullosa y está cómoda. Brazos cruzados, pero con los pulgares hacia abajo está hablando que está protegiendo, está rechazando y está cuidando todo lo que se está diciendo. Revisa el contexto, además de las micro señales del cuerpo. Y número quince, encoger los hombros mientras estás hablando te indica que no sabe ni le tiene mucho interés a buscar qué es lo que está realmente ocurriendo en la charla. ¿Quieres saber más sobre este tema? Dale click para que sigas viendo videos de este tipo aquí mismo. Pon en práctica todo lo que hoy vimos, lleva por favor un diario por escrito de todo lo que vas aprendiendo y sigue con nosotros porque tenemos videos todos los días de la semana con información muy interesante. Mi nombre es Blanca Mercado, soy maestra en bioenergía y te agradezco que seas parte de esta comunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!